Desde Jandro Estudios Con un nuevo ritmo y sabor ¡Culpables de amor! ¡Disco, disco, disco! Sabes que te extraño, mi vida eres tú La chica ideal, que tanto esperé No puedo ni dormir pensando en tu amor Ven tú a mí, que quiero ser feliz No puedo olvidar tus caricias, mi amor Hechizaste mi corazón, bolivianita, mi linda flor No puedo olvidar tus caricias, mi amor Hechizaste mi corazón, bolivianita, mi linda flor En toda línea Sonido Mega audio Tú sabes que te extraño, mi vida eres tú La chica ideal, que tanto esperé No puedo ni dormir pensando en tu amor Ven tú a mí, que quiero ser feliz No puedo olvidar tus caricias, mi amor Hechizaste mi corazón, bolivianita, mi linda flor No puedo olvidar tus caricias, mi amor Hechizaste mi corazón, bolivianita, mi linda flor Bolivianita, mi linda flor Bolivianita, mi linda flor Bolivianita, mi linda flor Hechizaste mi corazón, bolivianita, mi linda flor No puedo olvidar tus caricias, mi linda flor Hechizaste mi corazón, bolivianita, mi linda flor Internacional Culpables Del amor Y para Richard Huanca Como lo gozas